¿Y por qué has estado tanto tiempo metido? Pues no sé, alguna vez la explicación que digo yo es por falta de carácter. El padre antes de ser secretario general pudo ser secretario general del PSOE. Eran muy amigos de sus amigos. Parecía que era el icono más representativo del partido de la UGT en aquel momento. Y muy enemigo de sus enemigos. Nicolás no quiere ser secretario general. Si los sindicatos no hubiesen tenido el sentido de la responsabilidad que demostraron, la transición probablemente no se podría haber hecho. Todo empieza a cambiar en los 80 años. Tengo un sentido de la realidad. Yo no meto al gobierno, te meto a ti. Tu problema, Carlos, son los trabajadores. ¿Quién tendría que haber sido secretario general? ¿Quién no lo fue? ¿Por qué no lo fue? No fueron ajenas diferencias personales. Difícilmente es afectivo con la gente que le rodea. El problema es que nosotros hemos parecido como oposición al gobierno y al Partido Socialista. Y eso no lo han perdonado. O sea, se la hicieron pasar durísima a Nicolás. Tengo amigos, pero no muchos.